Muy buenas a todos y bienvenidos. Tenemos nuevas tablets de Huawei, pero bajo la marca Honor. Ojo, son las Honor Playpad 2, dos dispositivos muy similares que se diferencian básicamente en la diagonal de pantalla. Una tiene 8 pulgadas y la otra tiene 9,6. Las dos tienen resolución HD, 1280 x 720 píxeles. Ambas tienen el procesador Snapdragon 425 y hay dos modelos de cada una, una con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno y otra con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. También tienen las mismas cámaras, una trasera de 5 megapíxeles y una delantera de 2 megapíxeles. Pero es en el precio donde vemos las cosas más interesantes, ya que el modelo de 8 pulgadas parte de los 104 euros o el equivalente, que son 799 yuanes, y el más caro, que tiene también 4G, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, cuesta 169 euros al cambio, 1.299 yuanes. Y luego tenemos el modelo más grande, que parte de los 999 yuanes y llega hasta los 1.499, aproximadamente 200 euros, un poquito por debajo. Obviamente, si importamos esto, va a salir un poquito más caro, etcétera, etcétera, pero pueden ser unas opciones bastante decentes. Son tablets de gama media, por así decirlo, quizás media-baja, pero yo creo que lo dejaría en media a un precio aceptable. Eso sí, son tablets. ¿Seguéis usando tablets? Dejad un comentario. Más en el vertical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!